El hombre quien lanzó a Benito a un caso ha sido ingresado al penal de Chiconautla Rememoricemos rápidamente que hace poco se reportó un incidente que tuvo lugar en Tecamac donde un sujeto identificado por las autoridades como Sergio realizó un lamentable crimen en contra de un inocente perrito de tan solo 7 meses de edad por lo que tras ser arrestado y que se verificara su estado de salud fue trasladado mediante un convoy al ministerio público de La Palma San Cristóbal Ecatepec donde permaneció un alrededor de 10 minutos para que posteriormente fuera ingresado al penal de Chiconautla en Ecatepec donde se determinará si es o no es vinculado a proceso pero esperemos que así suceda y por un tiempo un ser tan terrible como él salga de las calles. No olvides suscribirte y regalarnos un like un like para grabar a º , Gracias por ver el video.